Miro para el cielo, me mira la gente, para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron un abrazo La vida, ¿qué pasa? No pienso prender en mi casa Yo corro adelante, yo no me lo corren, no me traseo No importa, yo sé lo que quiero, persigo y balonco las manos en el corazón Asustado, me mira el portero, las manos al sur y el infierno no impacto se entero ¡Oh! 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 ¡ Me calientan y ya No es mi culpa que no juegue más por parte No es mi culpa, más me ha sido así No te miento, yo no sé perder Por aquí no me Siempre la noche me acostumbré No es mi culpa que no juegue más por parte No es mi culpa, más me ha sido así No te miento, yo no sé perder No es mi culpa, más me ha sido así Tú seré amado y gritaron 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 Yo por el cielo me mira la gente Para el mundo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La perna me grita, te toca, las piernas me ronan Que no, pero el alma me ordena que sí Tu vida es así, si voy a morir Moriré al primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la grasa y la vida que pasa No pienso perder en mi casa Yo vuelvo adelante, pero no me preocupes No me intersieron, no importa Yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Tú seré amado y gritaron 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 ¡Suscríbete al canal!